parceritos como estamos saluditos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y el día de hoy pues bueno la idea de este vídeo surgió porque estaba haciendo mis ataques de farming en el ayuntamiento 14 y me encontré con esta aldea este tipo de distribución que hace muchísimo tiempo no encontraba dentro de los ataques que hacía dentro del juego y yo dije bueno es algo curioso que sé que los jugadores más antiguos están familiarizados con este tipo de distribución pero sé que los jugadores nuevos no les ha tocado mejor dicho hacer uso de este tipo de distribución de aldea y la explicación es bastante sencilla esto lo utilizamos antes de que el juego introdujera el objeto mágico de las palas y porque las palas como bien saben tienen la función de que nos permiten mover objetos que salen de temporada o decoraciones de temporada a nuestra voluntad en cualquier punto de las aldeas pero antes de esto esa pala no existía y por ende pues el objeto salía de manera aleatoria en cualquier parte podría salir al lado del ayuntamiento y arruinando así la distribución de la aldea entonces lo que hacían los jugadores antes era este tipo de distribución que ocupaba absolutamente todos los espacios de la aldea no dejaba ningún espacio en blanco donde pudiese aparecer uno de estos objetos de temporada o decoraciones de temporada y por ende pues tendían a dejarlos en los laterales de la misma que es donde nosotros usualmente exhibimos todos esos objetos de colección que vamos teniendo y lo que muestra que tantos años llevamos nosotros me gustaría que me dejaras en la caja de los comentarios cuántos objetos tiene si te gusta coleccionarlos o si definitivamente cuando sale uno lo quitas automáticamente y bueno eso era lo que quería compartirles el día de hoy como les digo un dato que hace parte de la historia y todo lo que ha vivido clash of clans a lo largo de estos 10 años porque el juego ha cambiado mucho y cada vez pues van integrando nuevas cosas y nuevas mecánicas que nos hacen la vida más fácil a nosotros los jugadores quiero agradecer especialmente por la interacción que han tenido con el canal las últimas semanas después de que llegué de vacaciones todo ha estado genial ahí en pantalla les estoy compartiendo las estadísticas de la última de los últimos siete días y cada vez vamos subiendo mal las visitas los suscriptores cosa que les agradezco un montón y también están viendo un pequeño pantallazo de la cantidad de personas suscritas al canal que consumen mi contenido casi un 40% todavía hay un 60 y algo por ciento que ve el contenido pero no lo consume así que si tú haces parte de ese 60% considera hoy suscribirte al canal si la estás pasando bien si lo que traemos aquí te sirve y bueno te hace mejor jugador de clash of clans cada día o sencillamente te informo algo que no sabías anteriormente y antes de irme quiero agradecer de manera especial a jorge jarrín nuevo patrocinador del canal quien se suscribió bueno le dio patrocinio el día domingo en el directo que tuvimos y también a christopher rodríguez quien pintó el chat de amarillo y de naranja muchísimas gracias a ustedes dos chicos por ese enorme apoyo que le están brindando al canal y a todos ustedes chicos continúan jugando clash of clans suscríbanse al canal para no perderse nada el contenido nos vemos en una próxima chicos que dios les bendiga y chao chao